...por ocho provincias españolas con un recorrido de 1.300 kilómetros. Desde Teruel hasta Almería, los 34 participantes tuvieron que emplearse a fondo en las tres duras etapas de que constaba la carrera. Este es el reportaje de la primera edición de Transpaña. Transpaña 86 ha contado con la inscripción de 17 motocicletas, una de ellas con side, dos trikes, motos con tres ruedas y 15 coches. Indudablemente, Carlos Mas con Yamaha 600 era el favorito en dos ruedas. Un décimo primer puesto en la Paris-Dakar de este año le daba una ventaja inicial en los pronósticos. Solamente José Luis López, con una gilera dos y medio, podía plantarle cara. La presencia extranjera se hacía notar. Desde Alemania a España en motoconside para participar en Transpaña 86. Día y medio de viaje y ahora empezaba lo peor. Aunque este alemán, Holger Roth, contaba con la experiencia de su participación en la Paris-Dakar, donde obtuvo todo un éxito. Fue la primera moto con side que logró acabar una de estas pruebas africanas. El volumen del otro piloto germano era el mayor de todos. Entre él y su BMW, 350 kilos de peso, puede que fueran pocos. Me enteré en Alemania leyendo un periódico de la celebración de Transpaña 86. Y enseguida me dispuse a venir a vuestro país. Llamé a los organizadores y aquí estoy dispuesto a competir. En el apartado de coches, Mauro Viamonti, vencedor moral de Alcarria 1000, prueba de la que fue excluido por recibir asistencia fuera de lugar permitido, era la estrella indiscutible. Con Suzuki, Miguel Ángel Guerrero, todo un veterano, estaba en línea de salida. Miguel Ángel, después de haber participado en el 84 en la Paris-Dakar, tal vez esta Transpaña se te vaya a quedar pequeña. No, no, no hay ninguna carrera pequeña. Y el Paris-Dakar es algo insólito y quizás la primera carrera del automovilismo hoy día moderno. Pero todas las carreras son muy importantes, por pequeñas y cortas que sean. Esta concretamente no es muy corta, precisamente es larga y es dura, y es un Paris-Dakar en pequeñito, pero no es corta. Todas las carreras son muy importantes. José Luis y Javier Lluvanteño, siempre en familia y llevándolo también como en esta ocasión, ¿no?, se supone. Pues yo espero que sí, hasta ahora en familia ha funcionado bien y hemos hecho pruebas importantes. Es también una prueba importante y larga, porque 1.500 kilómetros de aquí a Almería y por tierra, fue bastante complicado, pero vaya, creo que saldrá bien. Estamos muy ilusionados con esta prueba, creo que va a ser una prueba muy bonita, nos podemos divertir bastante, va a ser durilla, porque 1.400 kilómetros no son fáciles de hacer, pero bueno, esperemos estar en la meta. Con un humor y una chispa envidiables, Juan Antonio Díaz y Manolo Martínez, de la Policía Municipal de Marbella, daban una nota de calor en la fría mañana de Alcañiz. ¿Se puede decir que os van a dar todo un gorrazo en Marbella si no hacéis aquí en Transpaña un papel honroso? Hombre, yo creo que me enviarán a un pelotón de castigo que tienen allí en Marbella, importante, la Policía Municipal, y seguro que vamos a él de cabeza, ¿eh? Habrá que eludirlo. Sí, 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 hay que llegar a Almería como sea, vamos, para salvar la vida. La primera etapa, Alcañiz Teruel, con 392 kilómetros, a través del accidentado terreno turolense, era considerada la más difícil. Los caminos rurales próximos a los puertos de las traviesas Minguez y San Just podían haber sido una criba. Sin embargo, máquinas y hombres estaban a estrenar y el primer revés lo aguantaron como pudieron. Un gran esfuerzo bien merece la recompensa de seguir en ruta al día siguiente. Todos lo consiguieron, aunque las diferencias en los cronos eran evidentes. Carlos Mas invirtió 3 horas y 46 minutos, ganando 3 de los 4 tramos de esta primera etapa. José Luis López se quedó a 4 minutos y medio, ganando el último tramo, el único que no fue para Carlos Mas. Y solo dos hombres más podían salir de cerca a los primeros, Agustín Fernández y Juan Hernández, ambos con Suzuki. Los coches necesitaban de más tiempo para cubrir el mismo número de kilómetros que las motos, mucho más ligeras. Tal como se esperaba, Mauro Viamonti llegó primero en 4 horas 11 minutos. Segundos fueron los hermanos Yuvanteñ en 4.27. Y tercero Miguel Ángel Guerrero en 5 horas 16 minutos, incluidos 35 minutos de penalización y un vuelco sin consecuencias. Miguel Ángel, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues bajando un pequeño de estos puertos de la Sierra de Teruel, que llevándolo Julián, hemos tenido un pequeño saído de lado. Y luego al final ha acabado cayendo de techo contra una piedra y hemos parado allí al borde de un barranquillo importante. ¿Mañana vas a poder tomar la salida camino de Cieza en Murcia? Sí, sí, sí. ¿Con toda seguridad? Con toda seguridad, si no, si el coche está entero. Lo único que tiene es un poco de chapa, pero vamos, esto con un pulimento lo arreglamos rápidamente y queda el coche como nuevo. Al final de la etapa, en el parque de trabajo, la actividad era total. Cambio diario de filtro de aire y de pastillas de freno, además de todas las reparaciones necesarias. Y los pilotos comentando entre sí las incidencias. La segunda etapa, Teruel Cieza, en Murcia, era más asequible, sin embargo proporcionó las mayores sorpresas. Mauro Viamonti tiene que abandonar en el segundo tramo al quemar la junta de culata de su coche. José Luis López rompe el encendido de su moto a 100 kilómetros del término de la etapa y se le aplica una penalización de 12 horas. Y lo que suscitó más comentarios, el alemán Hans Hermann no llega a línea de meta. Algunos pilotos nos comentaron que hacía en el recorrido de esta segunda etapa todas las paradas que consideró necesarias. Sacaba el termo que llevaba en su moto y se disponía a disfrutar de esos momentos con gran placidez. El termo no contenía agua. También se nos dijo que lo más seguro fuese que por su cuenta hubiera emprendido viaje de regreso a Alemania. Es otra forma, si económicamente se lo puede permitir, de hacer un rai. Al final del quinto y último tramo de la segunda etapa, Carlos Mas hacía 3 horas 36 minutos. Juan Hernández y Agustín Fernández estaban a más de dos minutos. Con la ausencia de Viamonti, los hermanos Yuvanteñ no tenían problema en adelantarse a Díaz y Guerrero en 4 y 7 minutos respectivamente. Salvo imprevistos, Transpaña 86 ya contaba con vencedores. Desde Cieza hasta Punta del Río, lugar de la costa almeriense cercano a Vera, la tercera etapa discurrió tan rápida que las primeras motos llegaron con media hora de adelanto sobre el horario previsto. José Luis López, intentando remontar las 12 horas de penalización con que contaba, cae en el tercer tramo y abandona con ligero desgarro de cadera. Como cada día, Carlos Mas hacía el mejor crono e incluso se permitió no andar al máximo. En la clasificación general scratch de motos, el catalán era el primer clasificado, seguido de Agustín Fernández y Juan Hernández. ¿Un inconveniente serio? Bueno, inconveniente serio no ha habido. Son los típicos de este tipo de carreras, que tienes que luchar contra todos los elementos y especialmente en esta carrera, aunque sea paradójico, hemos tenido lluvia, niebla y al final sol. En el apartado de coches no había color. La ventaja acumulada por los Yuvanteñ sobre Guerrero era de casi una hora. Se dedicaron a conservarla y consiguieron imponerse en la clasificación general. Guerrero y Rollo quedaron en segundo y tercer lugar. Los 80 municipios por los que ha discurrido Transpaña 86 han sido testigos de un competido e interesante raíz en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!